Música En el capítulo de hoy vamos a viajar desde Villa Langostura hasta Junín de los Andes todo dentro de la provincia de Neuquén son apenas 150 kilómetros de maravillosas vistas se pueden hacer en aproximadamente dos horas y media pero les aseguro que es imposible no parar para contemplar los paisajes durante el trayecto vamos a transitar un tramo de la mítica Ruta Nacional 40 conocida como el Camino de los Siete Lagos uno de los paseos más hermosos de Argentina pero el Camino de los Siete Lagos lo veremos en otro capítulo Bienvenidos nuevamente mis amigos, aquí estamos hemos arribado a Junín de los Andes aquí en la provincia de Neuquén en la República Argentina después de transitar durante dos horas esa magnífica Ruta de los Siete Lagos en la cual vivimos y observamos paisajes espectaculares hemos llegado a esta ciudad que tiene una historia muy particular y por lo menos aquí estamos en la Plaza San Martín en el comienzo, en pleno centro de esta localidad que se caracteriza por ser la capital nacional de la crucha antes de comenzar nuestra recorrida y empezar con las actividades aquí en Junín de los Andes les quiero contar un poco la historia es realmente importante porque esta es la primera ciudad reconocida como la primera ciudad que fue fundada aquí en la provincia de Neuquén hace muchos, muchos años cuando se terminaba ese siglo XIX allá por 1880 empezó lo que fue la llamada conquista del desierto y decidieron en esta localidad bueno, establecer un fortín establecer como una base desde donde en aquel momento defenderse y atacar a la vez y bueno, este lugar fue tomado como punto de partida como punto de base y después de una cierta investigación allá por el año de 1883 decidieron lo que fue fundar esta ciudad fundar esta localidad que se llama Junín de los Andes de los Andes lo que llamé porque está ubicada en la montaña está cerca de la montaña pero Junín quiere decir pastizales en el lío Maimara entonces por ese motivo se llama Junín de los Andes y en la localidad que más años tiene dentro de la provincia por eso también es destacada pero claro, los años pasaron la historia fue modificándose y empezaron a llegar un montón de otras actividades con la llegada de la gente con la llegada del desarrollo y del crecimiento empezaron a hacerse un montón de actividades fundamentalmente de verano actividades que tienen que ver con la pesca con el rafting con las caminatas con el trekking con el paseo con el conocimiento y con la oportunidad de subir a Lanín que es realmente maravilloso y que vale la pena escalar y que tiene casi 3.600 metros es un lugar apasionante y que hay muchas, muchas actividades para hacer pero esto es apenas el comienzo la plaza realmente es muy linda fíjense como tiene también este pequeño paseo pero muy bonito se puede recorrer un poco la historia de este lugar y es grande es una plaza bastante amplia con una vegetación formidable los árboles son muy añejos pero realmente muy pero muy bonitos muy pero muy lindos así que bueno nos quedamos tomando un poco más de imágenes acá pero ya no vamos rápido porque si no la siguiente actividad nos espera y nos vamos a ir de pesca allá vamos Nicolás y Marcelo fueron nuestros fantásticos guías de pesca con ellos descubrí unos lugares y una actividad increíble ya estamos camino la idea es ir a pescar pero me decías recién Nico que la temporada de pesca por ahí tiene un tiempo y que donde vamos a ir también se puede ir de paseo muy lindo si se puede pasear se puede pescar se pueden hacer flotadas recreativas en familia grupos ¿qué significa una flotada? ¿qué es flotada? una flotada significa salimos hacia un río determinado en este caso puede ser Aluminé Coyoncura Chimehuin en una embarcación neumática o no depende depende de la embarcación que tenga cada uno y claro y salís a pescar desde arriba y salís a pescar desde arriba de la embarcación mirá que bueno la podés usar también a la embarcación como un traslado no tenés por qué siempre pescar desde arriba de la embarcación y la temporada de pesca hasta que entre qué la temporada de pesca arranca desde el 8 de noviembre al 31 de mayo y depende de los reglamentos internos por ejemplo lo que es parques nacionales o provincia tienen aperturas y cierres distintos ajá y no podés pescar con cualquier cosa tampoco según el lugar hay un reglamento que uno se tiene que puede ser con mosca claro puede ser con mosca y en algunos lugares te permiten spinning en otros lugares es mosca exclusiva exclusiva por ejemplo la boca del Chimehuin es pesca exclusiva es pesca exclusiva con mosca de evolución y al suelo sin robar ¿dónde estamos Nico? ¿qué es este lugar? esta es la famosa boca del río Chimehuin muy conocida a nivel mundial por todos los pescadores de pesca con mosca ¿no? aquí en general siempre el lago Bochilafken ese es el lago Bochilafken ¿uno puede decir que en este lugar hay como pesca garantizada que venís y sacás seguro? no eso es imposible es difícil de pescarla también a la boca hay que conocerla muy bien para pescarla pero sí se puede pescar hemos pescado y muchas veces también hemos venido y no hemos pescado nada tenés que estar un día seguro y con alguien que te pueda asesorar tanto en el casteo como en la misma pesca para guiarte claro cuando uno contrata un guía está todo involucrado lo que es el asesoramiento en el casteo en las guiadas en los lugares las moscas qué usar qué no si es principiante no lo podés meter en un río muy complicado que para castear tenés que ver el sauce que si te lo vas a tragar entonces vas a ríos más amplios entonces es algo más fácil para pescar también ¿no? claro es la idea y pasarla bien que es la idea claro qué lugar ¿no? impresionante lástima que no podemos ver el danín claro que está tapado y me decías que el agua está abajo el agua está abajo todo lo que vemos ahora de piedras está todo tapado todo agua teóricamente bueno y estamos junto al río a este lugar realmente muy pero muy lindo aquí los muchachos están preparando los los equipos vamos a intentar pescar ellos son los que más saben por supuesto yo lo voy a intentar también pero veremos ustedes saben que yo hago todo pero después no puedo hacer nada pero bueno lo voy a intentar al menos vamos a ver si podemos pescar a ver todo el día que vengo yo las truchas no están siempre vas a dar bueno es hermosa les digo se los recomiendo venir aquí porque como decía hace un ratito se puede venir a pescar se puede venir a pasear en este sector inclusive hay hay una parte en la cual se puede prender fuego para hacer un pesadito o algo comer algo así que realmente vale la pena vale, vale mucho la pena está muy bueno y ahora que le sacase el anzuelo y la devolves y se va rápidas son me corresponde claro esa es la idea pesca y devolución pesca y devolución el anzuelo se saca bien fácil sin la rebaba porque uno se la aplasta porque no podemos comprar anzuelos sin rebaba porque son muy caros para nosotros entonces lo que hacemos antes de pescar que es lo que dice en el reglamento se aplasta la rebaba entonces la liberación es más fácil y la pelea entre pez y pescador es más de acuerdo estamos más mano a mano por decir de alguna manera entonces tiene tantas posibilidades de escaparse como nosotros de perderla al no tener la rebaba pero bueno bueno muchachos estamos terminando este día este rato que estuvimos acá está buenísimo el lugar el lugar es espectacular y es como me decían ustedes en el comienzo acá se puede venir a pescar por supuesto pero también se puede venir a pasar el día a pasear a venir con la familia a disfrutar de un rato hay fogones hay parrilla lo que no te permite por reglamento es hacer otro tipo de deporte que no sea la pesca con mosca no te permite meterte al agua porque reservan el lugar exclusivo para la pesca con mosca vi que sacaron algunas estuvimos un ratito nada más pero si uno viene y se queda un buen rato la pesca es casi continua te diría puede ser continua como puede que no también capaz que también tuvimos un poquito de suerte a Marcelo le cortó una con un 4X pero bueno vamos también pescando finito yo intenté un ratito pero no me fue bien no saqué ni media ni una mojarra ni una mojarrita ni una mini recuerden que aquí debajo le dejo el nombre de Nicolás y el contacto para que ustedes por teléfono o por mail se puedan contactar con él y venir y recorrer esto aprender más de los lugares recuerden que es para todos el que pesca muy bien el que pesca más o menos el que no sabe nada cualquiera puede venir y aprender como lo hice yo que bueno pero eso está en las aptitudes de cada uno así que contactense con los muchachos y vénganse para acá para Junín Junín de los Andes que la pesca yo les digo ellos son a veces un poco pesimistas yo les digo acá es garantizada seguimos el recorrido seguimos no vamos no a lo largo de tantos años uno tiene la suerte de ver lugares increíbles de observar lugares y paisajes formidables pero les digo que esto es miren lo que es este lugar esto se llama la garganta del diablo y es parte del río Chimehuín aquí me estaban comentando los muchachos que se hace rafting cuando lógicamente el río está más crecido cuando es más agua fíjense las piedras que hay las dificultades es bastante complicada debe ser pero el paisaje es increíble mire para todos los hombres con el otoño este otoño que le da cierto color tan particular los árboles increíble estamos al borde de la ruta 23 y hemos venido hasta aquí por un par de motivos primero porque el atardecer no se puede ver la caída del sol por detrás de la montaña que se ve espectacular fundamentalmente y hago un poco de silencio porque fundamentalmente a lo lejos se alcanzan a egresar algunos ciervos estamos en temporada de brama de ciervos y se van a escuchar cuando no pasen los autos cuando haya silencio como braman esos ciervos realmente vale la pena es un momento muy muy particular en esta época del año que se viene y y y y y y y y y Hemos llegado hasta San Martín de los Andes. Pero realmente es un lugar muy, muy bonito y la vista como en todos lados es increíble.